Hola, muy buenas noches a todos. Muchos saludos de parte de Leonardo Sánchez. Soy tenor, soy cantante y les quiero mandar un saludo a todos los seguidores y a toda la audiencia de Noé, Estudio Neón, que lo ven y que comparten con él las experiencias y los videos que sube. Un saludo especialmente a toda esa gente que está lejos de México, que anda por Estados Unidos o por Europa. Yo también tuve que emigrar para poder tener una historia de éxito y sé que siempre se añora la tierra mexicana. Y bueno, es por eso que este día, a pesar de que yo soy cantante de ópera, vamos a hacer un concierto de música mexicana con canciones muy, muy arraigadas a nuestra tierra, con mucho amor. Y bueno, espero que lo disfruten. Un abrazo a todos. Yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojos, de aquellos tus sabores. Mi cadenas, mi cadenas, mi lágrimas me ataron, más hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi cariño, perdona mi cariño, perdona mi cariño, perdona mi cariño que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfanía nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, Dios, mi llanto, mi luna, ni nada más. Hay junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tú, corazón, recuerdas mi amor. Y la lágrima llena de tu última vez. En silencio dirás la pregaria, y por Dios, olvídame después. Hay ausencias que triunfanía nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luna, ni nada más. Hay junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tú, corazón, si recuerdas mi amor. La lágrima llena de tu última vez. En silencio dirás la pregaria, y por Dios, olvídame después. Y por Dios, olvídame después. Amanecí otra vez, entre tus brazos, me desperté llorando de alegría. Me encabillé la cara con mis manos, para seguirte amando todavía. Amanecí otra vez, entre tus brazos, me desperté llorando de alegría. Amanecí otra vez, entre tus brazos, me desperté llorando de alegría. Y me despertaste tú, quedaste dormida. Y me querías decir que no sé qué cosa. Pero cayó en tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por tu ventana. Y me recocé más bonita, cuando la luz del cielo, en mi boca. Yo me volví a meter, entre tus brazos, tú me querías decir. Yo no sé qué cosa, pero caí en tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, entró por tu ventana. Y me recocé más bonita, cuando la luz del cielo, en mi boca. Yo me volví a meter, entre tus brazos, tú me querías decir. No sé qué cosa, pero caí en tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer. Bueno. En este. Los voy a dejar solitos. Con los muchachos. Solo por una cancioncita. Y bueno. También como parte de este proyecto. Nos gusta combinar música clásica. Incluso armonías del jazz. Porque Diego y Emilio han estudiado jazz. Porque Diego y Emilio han estudiado jazz.